La publicación de documentos internos de Hive ha sido un tema popular recientemente. El último conjunto de documentos que se difundió en línea incluyó información sobre varios grupos, los cuales incluso pertenecían a Hive. Entre ellos se encuentra Seventeen con una discusión sobre el escándalo de Joshua, ya que el año pasado circularon rumores que afirmaban que Joshua mantenía una relación, junto con otros detalles como que su supuesta novia asistía a conciertos. Joshua enfrentó una fuerte reacción negativa de algunos fans de Seventeen que exigieron que abandonara el grupo. Parece que Hive estaba al tanto de la reacción e incluso discutió cómo podría gestionarse. El informe comentó que el escándalo de Joshua había impactado profundamente a Japón y que era necesario tomar medidas para disminuir la indignación. Estas medidas incluyen usar a Sung-Wan, quien fue emparejado positivamente con Joshua. También comentó que la relación de Sung-Wan con Jong-Han fue recibida positivamente. Ellos escribieron, En medio de la serie de eventos, es evidente que la mayoría de los fans todavía quieren seguir apoyando a Seventeen. El trabajo en equipo es una parte tan importante del valor del grupo, por lo que la opinión de la mayoría no es lo suficientemente extrema como para pedir la retirada de Joshua del grupo. Sin embargo, dado que este incidente ha dejado claramente herido al fandom, es necesario que haya algo que motive e impulse a los fans a seguir adelante. La gira por Japón se acerca pronto y los fans han mostrado sus reacciones al no vender la mercancía individual de Joshua. En Japón, donde Joshua ha estado fuertemente asociado con Jong-Han, se necesitan medidas para abordar esta brecha. Es por eso que es crucial que Sung-Wan salga adelante ahora mismo. Con la reciente popularidad de la pareja de Jong-Han y Sung-Wan, si pudieran promocionarse de manera más estratégica en Japón sería beneficioso. Incluso los fans que perdonaron a Joshua al principio recuerdan la escena de In The Soup donde Joshua cuidaba a Sung-Wan, por lo que el papel de Sung-Wan se ha vuelto aún más importante al destacar el lugar de Joshua dentro del grupo. Y últimamente incluso una sola publicación de Sung-Wan en Weverse mejoraría notablemente el estado de ánimo del fandom. Por lo cual esto revela que Hive aparentemente ha utilizado fanships para crear comentarios positivos y una buena imagen a Joshua y su escándalo.